de las inundaciones en el Cerca de 5.000 personas damnificadas reportan las autoridades en el más reciente informe sobre las inundaciones en el municipio de Caucasia. Para su atención se implementó una sala de crisis en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. El agua no cede en gran parte del municipio de Caucasia. A la fecha son 1.519 familias afectadas ubicadas en zona rural y urbana. 4.538 personas que continúan con sus viviendas inundadas. Decidimos instalar una sala de crisis alterna al PMU para brindarle obviamente las garantías a toda esa población que ha sido afectada por la inundación del río Cauca. En este espacio se tomaron decisiones con respecto a la elaboración del censo para la atención de las familias damnificadas. Con respecto a los procesos de inundaciones y las altas precipitaciones de lluvia, vamos a adelantar unos procesos para ir hasta el viernes, solo hasta este viernes, organizando los censos de las familias afectadas a nivel municipal. Se van a hacer unos inventarios de recursos para saber cuál es la capacidad de respuesta instalada real en este momento en el municipio y qué requerimientos a futuro se tendrían por parte del departamento o por parte de la nación. En este censo también entran las afectaciones de los cultivos para su atención por la extensión del terreno. Según las autoridades, la cifra podría aumentar.